Hace algunos días, a través del telediario, usted conoció la historia de la familia Calles del Ángel, quienes solicitaban su ayuda para realizarle una serie de estudios a su bebé de tan solo 4 meses, quien padece una serie de enfermedades, entre ellos, la deficiencia auditiva. Y fue gracias al apoyo de personas generosas, como se pudo efectuarle estos exámenes médicos, y que hoy, dan una esperanza de que el pequeño Jonathan Uriel, pueda salir adelante. Pues gracias a Dios, parece que hubo resultados positivos, con la esperanza de que poco a poco, que vaya él madurando un poquito, vaya recuperando un poquito más su problema, porque su problema, más que nada, es de inmadurez, y a base de las terapias, y del medicamento que nos han estado dando los médicos, los especialistas, este, pues poco a poco va superando el problema del audio. Pero aún hay camino que recorrer. La posible operación de una de las hernias, que presenta es el siguiente paso. El mismo Jonathan hace su esfuerzo, por mejorar su salud, y es que ahora parece ir venciendo los problemas de tiroides, que no le permitían ingerir leche. Sus padres se muestran agradecidos con todos aquellos, quienes los apoyaron para poder hacer frente a esta situación, y les envían un mensaje de agradecimiento. Y pues yo más que nada quiero agradecerle bastante a la comunidad, porque ha sido un apoyo muy importante para nosotros, ya que contamos con muy bajos recursos para todo lo que se le está haciendo al niño. La familia Calles del Ángel recibió diversos artículos que son de mucha ayuda en estos momentos, pero la necesidad continúa, por lo que de nueva cuenta lo invitamos a colaborar con esta noble causa, para que sigamos siendo testigos de esta historia en la que Jonathan Uriel lucha por tener una mejor calidad de vida. Telediario, José Palma.